¿Por qué el bienestar de todos depende de las instituciones? Entonces yo creo que si no trabajamos en el cambio institucional no vamos a avanzar y yo creo que es central que se haya escogido este tema para el Cadeo Universitario. Yo creo que siempre no hay que preguntarse qué es lo que hay que hacer, sino hay que preguntarse qué es lo que voy a hacer. Y yo creo que eso es un cambio importante en términos de la actitud. Solemos pensar que los problemas los tienen que resolver otros, pero todos tenemos parte de responsabilidad en los problemas del país.